Pues bueno, buenas tardes vengan todas y todos ustedes es un gusto nuevamente tenerles aquí en este diplomado en historia del mariachi ya llegando acercándonos a la recta final de este diplomado y me gusta mucho contar con la presencia del maestro José Ignacio Maldonado que pues bueno, es un joven muy entusiasta y que a pesar de su corta edad pues es inversamente proporcional a sus conocimientos y a su capacidad de reflexión con relación al tema del mariachi me gustaría en primer lugar agradecerte Ignacio por la disposición, por la voluntad de colaborar en este diplomado y bueno, también me gustaría que hicieras una breve presentación sobre pues tu formación tu qué hacer dentro de de la investigación en torno al mariachi un poco también de tu trayectoria y bueno después de ello pues iniciar de lleno con el tema de la pues que vamos a tocar el día de hoy entonces pues muchas gracias y pues también gracias a todas y todos los asistentes que siguen bastante de cerca este diplomado entonces adelante Ignacio y muchas gracias gracias también a ti Juan por la invitación bueno pues les voy contando un poco acerca sobre mi historia de vida y también parte de la trayectoria académica porque de cierta manera esto también va relacionado vinculado al tema que que veremos el día de hoy pues yo soy originario de Apatignán Michoacán que es uno de los municipios donde está presente la música de Arpa Grande la tradición musical de Arpa Grande sin embargo cuando yo estuve allí pues a mí no me llamaba la atención la música de Arpa no me llamaba la atención como tal la tradición mis abuelos son originarios de Tantítaro que es de la parte de las laderas de la Tierra Caliente y pues bueno ellos bajan cuando en 1950 se da un desarrollo económico en Apatignán y ellos se instalan ahí en la región de Tierra Caliente yo crecí la mayor parte de mi vida ahí en Apatignán terminé la prepa y cuando termino la prepa pues me vengo a Morelia a estudiar en la Universidad Michoacana he sido la licenciatura de Historia entonces cuando a mí me toca decidir hacer un tema de investigación pues yo quería hacer algo sobre Apatignán lo más común que se conoce en Apatignán pues es la firma de la Constitución de 1814 cuando Morelos llega con los insurgentes y se firma ahí la Constitución pero digamos que era un tema ya muy trabajado y yo quería hacer algo sobre digamos la cultura pero pues cuando también no tenía idea como clara de qué era la cultura entonces ahí yo conocí al doctor Jorge Amor Martínez Ayala quien fue mi asesor de tesis de licenciatura y pues él me suscribió que hiciera un tema relacionado a la música de Arpa entonces coincide también en ese momento que pues mi papá digamos en la casa comienza a poner música de Arpa Grande ¿no? entonces a mí me llama la atención a partir de ahí como tal la música y es como este dicho que dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que pues lo ve lo ve perdido ¿no? entonces mi tema de investigación de licenciatura va enfocado precisamente hacia cómo es que la música va conformando una identidad pero una identidad a través de una migración ¿no? y pues bueno después de eso también yo entro a la maestría hago un posgrado también en la misma facultad de historia con un tema de investigación que es como la tradición se va digamos transformando y se va adaptando a los contextos actuales y pues un poco en eso es sobre lo que tratará ahora la la presentación que les voy a les voy a compartir y bueno a ver vamos a la presentación bueno el título de la presentación es la tradición musical en contextos binacionales y que precisamente eh acerca de un grupo de músicos de la región de la Sierra Madre del Sur de Michoacán que emigran a Estados Unidos y pues bueno les quiero compartir un video nada más déjenme cambiarlo para que puedan escuchar mejor gracias este video que les voy a mostrar es interesante porque pues aquí suceden varias de las cosas que vamos a ir comentando a lo largo de la de la charla me dicen que lo pueden ver escuchan por favor están viendo algo histórico histórico tal vez otro hombre te habrá prometido un besor pero ya no te ofrezca más que un pobre corazón están viendo algo histórico la neta la neta perdón aquí se encuentra Chuy de los halcones Noyo de los halcones Ramonito los marineros Romero delgarrobo delgarrobo Bartolo de los halcones Chelito Barajas estamos chulos ¿verdad Chelos? fíjense fíjense estamos los más chulos aquí Champín Champín Sebastián Amado Carrillo Fuentes Fuentes perdón perdón ¿cómo ven? Puro Michoacán y Jalisco Rafael Farías Manuel Acevedo Fernando Miguel Prado Omar González Rafael Valdovino y Javier Valdovino y este es mi canal Víctor Víctor Mendoza creo que son todos los músicos aquí algo histórico la neta manden saludos aquí para todo el mundo saludos a todo el mundo saludos a todo el mundo saludos a los que no nos están viendo a todo el mundo a los familiares a él también calo 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 medio famoso nomás saludos de sacramento libras están planeando la próxima canción no se desesperen están viendo algo histórico están viendo algo histórico falta ángel acá está ángel manda saludos aquí a la cámara saludos para José José y el señor de los cielos dicen que ahorita van a tocar puras cosas tradicionales saludos hasta móvil Alabama ahí les va el son de mi tierra linda ¡no es el señor de los cielos! y le llevamos a ver el son de mi tierra y mi cuota Aquí andamos entre puros músicos conviviendo Puros músicos del conjunto de Arpa Grande Del Valle Central De California Bueno, si pudieron observar Es una convivencia que hay Entre varios músicos Que se encuentran en California Y quien hace la transmisión Pues aquí lo vemos es Lionel Mendoza De uno de los conjuntos de Arpa Que es los originarios del clan Y él dice, están viendo algo histórico Porque están conviviendo los diferentes grupos Que están ahí en California Y solamente es por el gusto De estar tocando Menciona él a Michoacán y Jalisco Porque esta tradición Es una tradición que es compartida Entre los estados de Michoacán y de Jalisco Y también Pues lo interesante aquí Es, digamos Tiene 322 comentarios Y una transmisión que hizo en vivo 12 mil vistas Y 622 reacciones Entonces Si observamos, por ejemplo Algunos de los comentarios Por ejemplo Tenemos felicidades Yo soy del Naranjo de Chila Michoacán Vamos a ver ahorita Algunos de los otros comentarios Bueno, también mencionar Que una de las canciones Que están tocando Se llama Pero María Que es una de las Canciones que forman parte De la tradición musical Y bueno También Dice Saludos para Clemente Mendoza Hasta Cualcomán Michoacán Bueno Y Salías Cuevas Le dice Cállate cabrón Deja oír la canción Y vemos que le responde Yonel Ven cállame ¿No? Ahí Luego, luego se aflora el espíritu Ranchero Entonces Aquí también hay otro Interesante Porfiria Torres Dice Se me hace raro ver a los mariachis Sin sus trajes Yonel Mendoza dice Somos mariachis tradicionales Como más antes De lo que hay Se gasta Son los originales Contesta Porfiria Mis tíos eran de esos mariachis Esa música Es hermosa Muchas gracias Por compartir Solo se me hacía raro Mirarlos con pantalosillos Cortos Algunos Pero no quita el mérito A su música Felicidades de verdad Un gusto escucharlo Y contesta Luis Baltazar El traje de mariachi Es una invención Ya moderna Pero estos muchachos Tocan Toda la tradición También mencionar Algo importante Que cuando terminan De tocar El segundo Son que tocan Es el son De mi tierra linda El son de mi tierra linda Es una composición Del arpero Juan Pérez Morfín Del conjunto Alma De Apatzingán Y que ese son Pues hace referencia Precisamente A varias A otros zones También Menciona por ahí Viva mi tierra caliente Mi tierra mitracana La cuna Del son Planeto Es uno de los zones Que ha tenido Bueno Que pide mucho La gente Que está allá En Estados Unidos En California Y que pues también Los músicos Tocan Porque les permite A su Pues a su tierra De origen Y que vamos a ir Viendo también A lo largo De la presentación Como esta Tradición Oral Pues conforma La historia De los De esta región De la Sierra Madre Del Sur Pero que también Se encuentra En California Entonces Lo que vemos Es que hay un Movimiento Poblacional En el sur Occidente De Michoacán En 1524 Es cuando se Descubre La región De los Motines de Oro Que es esta parte De la Sierra Y Costa Donde se encuentran Precisamente Algunas minas de oro Y que los conquistadores Españoles Llegan para Para explotar Y que esta Región Pues será habitada Por una población Indígena Por una Que eran Los Los Nahuas De la Sierra Costa Michoacana Y se encontraban En Lo que ahora Son los municipios De Aquilí Aquila Ostura La llegada De los De los Criollos De los Mestizos Pues hay una Apropiación De ese Espacio De ese Terreno Pues a través De la De la Ganadería Que pues también La ganadería Es una de las Prácticas De la cultura Ranchera Entonces Esteban Barragán Que es uno De los Estudiosos De la cultura Ranchera Pues él Identifica Fueron Varias Las oleadas De migración Que se dan Hacia la Sierra Costa Pero él Identifica Dos Dos grandes Oleadas Una que va a ser De 1870 A 1890 Y otra que es De 1900 A 1920 Entonces En estas dos Oleadas Pues la Sierra Madre del Sur Va a conformar Un núcleo más De la cultura Ranchera Como lo va a ser El vacío Y los altos De Jalisco Porque incluso A esta región Pues llegan Rancheros Personas De estas otras Regiones Que van a ser Los altos De Jalisco El vacío El salmis La Sierra Del Tigre Entonces Vamos a ver Que La migración No solamente Va a ser Un Un proceso Social Sino que también La migración Va a ser Una práctica Cultural Que va a ser Característica De los De los rancheros Y que así como Van bajando Al vacío Y luego del vacío Vuelven a subir A la Sierra Madre del Sur Pues también Esa migración Ahora se traslada A otros espacios Como lo va a ser Estados Unidos Y pues bueno Menciono que La migración Es una Práctica cultural Porque Esto se da mucho En los Asentamientos De los ranchos Que Los ranchos Comienzan A Digamos A expulsar De cierta manera A otras personas Bueno Digamos A los mismos Miembros De la De la familia Pero esto Con la intención De ir Acaparando Más La cuestión De la De la tierra Entonces La tierra Va a ser También Uno de los Elementos Importantes Para la cultura Ranchera Y aquí Pues bueno Esto lo vamos a ver También a través De los casos Judiciales Aquí hay Aquí hay uno Que dice Para que el Alcalde mayor De Guacomán Haga Averiguación Contra dos Españoles Que andan En aquella Comarca Don Luis De Velasco Etcétera Hago saber A vos El alcalde mayor Del pueblo De Guacomán Que don Miguel Guzmán Indio principal Del pueblo De Alimancí Y como uno De su República Me ha hecho Relación Que de ordinario Van al dicho Pueblo Y otros De la comarca A Juan Arana Y Alonso Reyes Españoles De los cuales Han recibido Los naturales De los dichos Pueblos Muchos agravios Dejaciones Inquietándoles Para que traten Pleitos Unos con otros Y con vuestros Antecesores Que reciben Agravios Y me pido Mandar Echar De los dichos Pueblos Y por mi visto Por el presente Os mando Que hagáis Averiguaciones Si los españoles Hacen agravios Y dejaciones A los naturales Del dicho pueblo Y los demás De la comarca Inquietándoles Con pleitos Y decisiones Y constando Ser así Los Echeis Y los Echeis Del dicho pueblo De la demás Comarca Entonces Vamos a ver Que los conflictos Tanto con Indígenas Como españoles Trollos Inmestizos Pues van a ser Muy constantes ¿No? Y esto precisamente Pues se va a dar A través de que Pues dentro De la forma Social Indígena Pues la tierra Es una tierra Comunal A diferencia De lo que sucede Dentro de la De la estructura Social De los De los Canjeros Donde precisamente Pues ellos A través de la Ganadería Pues van Digamos De cierta manera Pues destrozando Los cultivos Que los indígenas Van a ir Van a ir teniendo Y pues esto también Se va a ver Como lo mencionaba En la lírica Aquí tenemos Una canción Que se llama Sangre de Indio Y dice Por las venas De mi padre Le corre la sangre También como a mí Sangre de indio Que calla Que llora Que ama Que sabe sufrir Y el indio aquel Que mi madre amó Porque sabe que es Un hombre fiel Gracias a Dios Que es mi padre Y que yo he heredado Ser indio como él Y pues bueno Vamos a tener También Esta otra Que es El Tarasco No sé si Alguno de ustedes Ha escuchado Esta canción Del Tarasco Que dice ¿Cuánto costará La sierra De Michoacán A Colima? Yo traigo Entre cesa y cesa El aguaje Y al grillo Ahí los gallos Son finos Y las muchachas Bonitas Entonces Esta canción También está Como Asociada Hacia la cuestión Como de un De un corrido Pero pues vemos Que también Precisamente La cuestión De acaparar La tierra De poseer tierra Pues viene Precisamente Desde un proceso Histórico Y que tiene vínculo También con la cuestión De las prácticas De las prácticas Rancheras Entonces para los Cruyos Para los mestizos Pues los indígenas Siempre van a ser Como mal vistos Van a ser vistos Como Personas Intimitadas Personas Que están Asociadas Digamos De cierta manera A la brujería Se les va a estigmatizar Demasiado ¿No? Y es por eso Que también Pues se da El proceso De bajabilización Hacia los Hacia los indígenas Y aquí tenemos Una gráfica De diferentes Asentamientos Uno que va a ser Aguililla Aquila Y Cualcomán Aguililla Y Cualcomán Forman parte De la Sierra Madre del Sur Y Aquila Ya forma parte De la Costa Michoacana Estas tierras Es importante Mencionar Que eran tierras Que no estaban Habitadas Precisamente Por lo difícil Que era Acceder al Terreno Cuando se da La evasificación En la tierra caliente Pues muchos De los frailes No quieren ir Precisamente Por lo agreste Que es Digamos El ecosistema Por la cuestión También de enfermedades Que había A través De la De las altas Temperaturas Que hay En la región Entonces Eran prácticamente Terrenos Que estaban Deshabitados Que estaban Que no había Mucha población Y precisamente Es por eso Que la corona española Comienza Digamos A vender Los terrenos Pero pues Prácticamente Eran como Regalados Para Digamos De cierta manera Generar una colonización En esa En esa región Entonces Aquí vemos Como Cualcomán Que es esta parte De la De la línea Comienza A crecer más Que Aguililla Y que incluso También Que la La costa ¿No? Y aquí Aquí vemos También Una gráfica De la región De procedencia De los habitantes De Cualcomán Que es en este periodo Que menciona Esteban Barragán De 1847 A 1860 Y que esta gráfica Se realizó Se realizó A través De archivos Parroquiales Que se dan A través De los matrimonios Entonces Cuando uno Se va a casar Pues ahí Menciona ¿No? De dónde Son Originarios Las personas Que contraen Matrimonios Y aquí Vemos Lo que les comentaba Que hay Personas Que llegan De la región De Jalmich Que es esta región Que es compartida Entre Miclocan Y Jalisco Llegan Personas Del sur De Jalisco De los altos De Jalisco De Colima Y De También De Chapala Hay personas De la costa Y Personas Propias De la Sierra Madera Del sur Y que también Una de las Mayor Número De población Pues es de las personas Que llegan Del vacío Y pues bueno Aquí tenemos Algunos Matrimonios De personas Procedentes Del vacío Que se realiza Con gente Del mismo lugar De origen Pero que ya Radican En Cualcomán Por ejemplo En 1858 Fernando Torres Originario De Jitilpan Contrajo matrimonio Con María De Cecil Mendoza Originaria De Cotija Ambos Avesindados En Cualcomán De igual manera Este mismo año Unieron sus vidas Ante Dios Filomeno Figueroa María Altagracia García Los dos Originarios De Cotija Y Avesindados En Cualcomán Otros dos casos Similares Ocurren En el año Siguiente Cuando se casó Teodoro Valencia Con María Farías Originaria De Cotija Ignacio Barragán Nacido en Cotija Contrajo matrimonio Con María Ramona Espinosa De Jitilpan Esto es importante También Porque El matrimonio Va a ser Una forma También Para asegurar La tierra Incluso se dan Matrimonios Entre personas Digamos Que descienden De estos núcleos Poblacionales Rancheros Con los propios Indígenas De la costa Porque una vez Que llegan A la sierra Pues a los indígenas Se les comienza A desplazar A la costa Y pues aún Los rancheros Que se quedan Sin tierra Que no alcanzan Llegar a la Que llegan tarde A la repartición Digamos Bajan a la costa Y contraen Matrimonio Con algunas indígenas Para de esta manera Poder tener Una porción De tierra Y pues también Vamos a ver Que dentro De esta Por eso Muchos de los apellidos Que van a estar Presentes son Mendoza Figueroa Los Barragán Farías Incluso Vamos a ir Viendo Como esto También Va quedando Entre las mismas Entre las mismas Familias Esta es otra gráfica Ahora ya De 1942 A 1963 Y aquí ya vemos Precisamente Como el Número de personas De la Sierra Madre del Sur Pues ahora Ya Ya incrementa Es casi Como una Tercera parte De la gráfica Pero aún así Seguimos viendo Personas Vuelve Volvemos a encontrar Personas de Chiapala Del sur de Jalisco De Colima De la Sierra Del Tigre Del Salmich Y del Y del Bajío Y bueno Ya si esto Lo trasladamos Precisamente A un mapa Pues tenemos Tenemos este resultado Vemos Cómo es que Las personas Precisamente Van Descendiendo Van bajando De los altos De Jalisco Del Bajío Del Bajío Chiapala La Sierra Del Tigre Sur de Jalisco La región Del Salmich Que lo mencionaba Compartida entre Michoacán Jalisco Y llegan A la A la Sierra Madre del Sierra Madre del Sur Y pues bueno Aquí también Otro fragmento De una También De los Repertorios Que forma parte De la tradición Dice Soy un ranchero Afamado Que de la Sierra He bajado Vengo a gastar Mi dinero No les vengo A pedir fiado Y que es Del conjunto Los Barragán Que era lo que Les mencionaba Pedidos que están Muy presentes Y que es El ranchero El ranchero Afamado Y pues bueno Ahorita les voy a Compartir Algunos de los Videos Para que vean Precisamente Cómo es La práctica Musical En esta Reción Nada más que Permítanme tantito Porque Hay que Cambiarlo Para que lo puedan Escuchar Escuchar bien Gracias 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 ¿Quién serán? Fuera de quien fueran Yo mejor voy a llamar No diré unos ojos No diré unos ojos Bueno lo que vimos Fue una Un video De una canción Que se llama Pero María Están cantando Chano Sosa Y lo que vemos Es precisamente Que saca un arma Saca una pistola Y tira Disparos al aire Esta Acción Se hace Digamos Cuando Alguien Está emocionado Como por ejemplo Cuando alguien Hay alguna parte De un son De una canción Que le gusta Y que avienta un grito Es una forma De demostrar Esa emoción Lo mismo También sucede Cuando se Percuten Las armas Pero que además También pues Las armas Van a tener Cierto valor Dentro de la Cultura ranchera Porque el Tener un arma También es una Cuestión de Honor Y precisamente El arma Se tiene Para defender A la A la familia Y digamos Que dentro De los De los rancheros Pues hay también Como un dicho Que se dice Que pues Una arma No se saca Y se va a usar Entonces Muchos de las fiestas Que hay Dentro de la región Y que incluso También queda Registrado En casos Judiciales Pues es Esa cuestión De a veces Que hay pleitos Y que siempre Terminan también En muertos No ya sea por Digamos Marchetazos O balazos Que se agarra Pero pues también Ahorita les voy a mostrar Otro video De una fiesta Para que vean Cómo esto Se encuentra Presente Lo pongo Bueno No me está agarrando Los enlaces Pero pues Se los Se los Platico Es un video De una boda También Cuando llegan Los novios Pues lo que se hace Es tirar Balazos Y Incluso Pues en el video Anterior vimos Que era una pistola Pero acá En este otro video Pues ya son también Rifles De Rifles largos Entonces Esto se hace También Como cuando Se tiran los puestes Anunciando que Que llegaron Los novios Y Y que además También Pues esto es un Símbolo Digamos De la De la masculinidad De los De los rancheros Y aquí les voy a compartir Este otro video Aquí no se ve que Disparan Pero se alcanza a ver Precisamente Las armas Que se están portando ¿No? Es un baile También En la En la sierra Y Este Están bailando Un Un caral ¿No? Gracias Gracias Gracias. Gracias. Y, pues, bueno, en la fotografía encontramos de izquierda a derecha a Jesús González, en el segundo violín, hijo de Abraham González, quien toca el primer violín, y su otro hijo que está tamboreando el arpa, que es Abraham González. Victorino González en el arpa, y José María Jiménez, quien está tocando la guitarra de golpe. Esta agrupación, pues, es una agrupación familiar. Y, pues, bueno, un conjunto de arpa que es muy conocido, ellos son familiares con estos músicos, y me comenta Omar González, que es uno de los integrantes, dice, pues, la verdad, los marineros no son de Michoacán. Casi todos somos de Jalisco, pero ahí nos criamos, en Tepalcatepec, que es donde actualmente radican los músicos. La mayoría de músicos de arpa, y unos que se fueron a los mariachis, y otros a los gruperos, pero ahí se fundó el grupo. Y aquí vemos, precisamente, lo que hace referencia a Omar González. Tenemos de este lado, el conjunto de arpa del Carrizo, Jalisco. Tenemos a los marineros de Tepalcatepec. Bueno, estos, digamos, son los hijos de los marineros de Tepalcatepec. Abraham González, que es el nieto de este señor que está tocando el arpa, y que él toca en esta vertiente de la... Que para mí es una vertiente de la tradición, esta vertiente grupera. Bueno, no sería, digamos, como mencionan en ocasiones, conjunto moderno, porque pues en realidad, pues todos somos modernos, porque ya vieron la primera fase, Lionel hizo su transmisión a través de Facebook, ¿no? Sino que pues es una vertiente de la tradición, que pues toca con otros instrumentos, y también toca otros géneros, pero que independientemente de eso, Abraham González sigue también tocando su música tradicional, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos una genealogía que yo realicé a través de entrevistas, de... Se juntan, digamos, tres familias, que son la familia González, los Barajas y los Barragán. Y aquí vemos lo que les mencionaba, que a veces sucede esto que se dice, ¿no? Que se casan entre primos. Entonces, tenemos que Carmen Barajas es prima de Antonio Barajas Gutiérrez, en esta parte, y pues ambos contraccionaron matrimonio, y entre, bueno, de ellos, pues nació Antonio Barajas Galván y Alicia Barajas. Y que vemos también que esto se hace por la cuestión, digamos, de poseer la tierra, de no perder la tierra, y que la tierra pues quede también dentro de la familia. Aquí identificamos a varios músicos, aquí están los Barragán, y estos son los primos de los Carrizos, que eran las fuerzas que les ponían anteriormente, ¿no? Y eso, pues también queda en parte de la lírica, ¿no? Está el cigualteco, que dice, allá arriba de los reyes, donde le llaman los llanos, para no perder la sangre que cazan primos hermanos. Pero más que para no perder la sangre, es para no perder la tierra. Y que precisamente estos músicos, los del Carrizo, Abraham González, viven en esta parte de los reyes, de Periván, Cotija, donde los Carrizos pasan a los reyes, está pegado con Jalisco, pasan a los reyes y de ahí a los reyes, pues también comienzan a tocar la música, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra foto de un conjunto de arpa en Cualcomán, y aquí vemos, pues, estos elementos de la cultura también ranchera que les mencionaba, ¿no? El caballo que va a ser también muy presente. Este es un testimonio que me compartió Ferafín Mendoza, que él es originario, dice, Cuando muchos me preguntaban que por qué el mariachi que tengo actualmente se llama mariachi alma de Jalisco, si somos de Cotija, Michoacán, yo les contesto, yo no soy de Cotija, pero Cotija es mío. Y cuando formamos el mariachi alma de Jalisco, lo formamos en Cotija, por eso el mariachi alma de Jalisco, sí es de Cotija. Y los orígenes del mariachi alma de Jalisco, son grupos de arpa grande de Michoacán, que tú ves en esa foto, defendiéndose a esta foto. Entonces vemos lo mismo sucede como con los marineros de Tepalcatepec, pero digamos que ahora lo inverte. Los marineros de Tepalcatepec nacen en Santa María del Oro, que es un ranchito que colinda con los límites de Jalisco, nacen allá, vienen a Tepalcatepec, se están moviendo y forman los marineros de Tepalcatepec, ¿no? Alma de Jalisco, son músicos de Cotija, incluso son músicos de conjunto de arpa grande, ¿no? Y aquí vemos también esta cuestión que les mencionaba anteriormente, por eso ponía también la cuestión de las armas, ¿no? Aquí vemos a este señor de medio que porta una pistola, ¿no? Vemos las herramientas de la labranza del campo y también algo interesante que es el guitarrón y el arpa grande, ¿no? Que ambos, digamos, bueno, hacen la función de un bajo, pero que esta cuestión del arpa grande va a estar más presente en parte de la tierra de Palcomán, parte de la tierra caliente y el guitarrón en parte de Jalisco, ¿no? Pero aquí los vemos que incluso conviven en una misma foto y que esta foto fue cuando hubo una reunión familiar y que seguramente también estuvieron tocando. Tenemos otra vez otro testimonio de Omar González que dice Mis papás, en aquel tiempo se venían a tocar a Estados Unidos con los marineros y con el mariachi Tepalcatepec. Eran ellos nada más que con trompeta. Y ya en tiempo cayeron los flores con los marineros y mi papá se vino para acá. Si bien cada año y venían, ya en el 93 nací yo y me llevaron de tres meses y hasta la fecha ya no han venido mis papás. Omar González es un músico que se encuentra en California, pero que él nació allá en California. No es de estos hijos de emigrantes que se los lleva a Estados Unidos. Los papás regresan a Michoacán y los hijos se quedan allá. Él nació allá y precisamente pues también hace referencia a los marineros de Tepalcatepec y al mariachi Tepalcatepec que pues él menciona. Son los mismos, nada más que tocaban con trompeta y pues se vestían también de mariachis. Omar González es hermano de Gilberto González, que es el arpero de los marineros de Tepalcatepec. Él me mencionaba que su papá le pagaba a un músico que venía de Aguililla para enseñarlo a tocar, que era un músico invidente. Y ese músico invidente pues era Don Teódulo Naranjo, que pues bueno, hay una grabación que está en este disco de Real México y que pues bueno... fue quien lo enseñó a tocar y él también algo que lo caracteriza es esta cuestión de tocar las melodías con los grinos. Pero además lo importante también aquí es que en California, bueno, en Estados Unidos hay una gran comunidad de migrantes que son originarios de Michoacán. Ya lo mencionaba también el testimonio de Omar González que sus papás iban allá a trabajar, ¿no? Porque allá pues son migrantes que se iban buscando una mejor condición de trabajo y de cierta manera pues tenían esta anoranza por la tierra que era como lo que les comentaba al principio, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo vea perdido y pues una manera de recordar a esa tierra querida pues era a través de la misma música que se bailaba y que se hacía en la fiesta. Entonces está Redwood City que entre los paisanos entre la raza michoacana se le conoce como Redwood City Aguililla porque es uno de los lugares donde hay muchas personas de Aguililla que están radicando allá y resultado de ello pues es que allá hay un mural que los paisanos dedicaron a don Teódulo Naranjo una manera de recordarlo. Entonces pues ahora lo que vemos pues es precisamente que esta migración se da de una sierra que es la Sierra Madre del Sur y que migran a esta sierra de California, ¿no? Y parte de ello pues también aquí va otro tema. Las sierras de California producen muy buena mata ya descubrieron la clave esa raza michoacana viene de tierra caliente al sembrar la marihuana estado de Michoacán ha tenido marapama en Cualcomán y Tepeque San José de la montaña a Paxingar y Aguililla está la raza pesada Bueno, este corrido precisamente hace referencia a la cuestión de la siembra de la marihuana que es una práctica que también estuvo muy presente cuando se da el inicio del narcotráfico y que pues bueno si bien digamos allá en Estados Unidos de cierta manera es legal sembrar marihuana pues hay que sacar permisos los permisos también cuestan dinero no cuestan dólares entonces lo que ellos hacen pues es sembrarlo de manera ilegal porque también esta es otra de las características digamos de la cultura de los rancheros que no son muy apegados a la ley por eso también cuando se suele haber un problema pues se suele solucionarlo pues a través de la de la violencia y pues precisamente hace referencia a esto a toda esta raza que comienza a llegar allá a los Estados Unidos y otro ejemplo que tenemos es esta cuestión bueno esta otra canción que es de esta sierra a la otra sierra la otra sierra se dice y se hace y la vida de mis amores que me venen en el amor es que que La vida mía de mis amores que me vine y los lequé. Entonces, todas estas canciones, corridos, incluso los zones, pues hacen referencia precisamente a todas estas experiencias que los músicos tuvieron que vivir al cruzar la frontera. A diferencia de lo que sucede, digamos, con parte de la región de los purépechas, hay una temporada en la que se dan visas de trabajo y que precisamente la migración purépecha se da a través de los purépechas. Digamos, es otra parte de otro grupo indígena que también vive a Estados Unidos, pero digamos, esta migración se da de manera legal porque hay visas de trabajo que se les dan. Y a diferencia, pues es que esta migración que se da en Tierra Caliente, que se da en la Tierra Madre del Sur, pues es de manera ilegal. Felipe Torres, que es este músico de aquí, el arpero, es originario de Chapula, un rancho de Aguililla. Y él me comenta que, pues él se fue, tuvo que cruzar el cerro, tuvo que cruzar el desierto para poder llegar a los Estados Unidos. Y que cuando él llegó a Estados Unidos, pues sí se la vio, digamos, difícil para poder trabajar, pero que encontró a muchos paisanos allá y que le decían que él tocaba, que por qué no iba y le tocaba unas canciones, unas zonas. Y así fue como él empezó, digamos, a formar el grupo de arpa que se llama Los Temporales de Tierra Caliente. Y que, bueno, él es, digamos, también conocido de Miguel Prado, que es este otro arpero de aquí, que él es también originario de Chapula. Cuando él, cuando llegó en Aguililla, pues el papá de Miguel Prado se quedó encargado del rancho donde trabajaba Felipe. Entonces, Felipe, digamos, le tendió la mano a Miguel Prado para que él pudiera también migrar a Estados Unidos. Y cuando él migró a Estados Unidos, pues él estuvo un tiempo ayudando, viviendo, que viviera en su casa para que él no sufriera lo que él sufrió. Entonces, esto también va a ser como estos elementos que se van a dar a través de los compadrasgos, en el que entre ellos mismos, entre la misma raza, pues se van echando la mano. Y es precisamente que por eso se van a ir creciendo ciertos núcleos de migrantes en ciertos lugares, ¿no? Porque además de llegar a donde ya hay personas que están ahí, pues también llegan a, digamos, espacios, ecosistemas que son similares, ¿no? Por eso está la canción de esta sierra a la otra sierra. Y aquí tenemos un testimonio de Miguel. Dice, algo muy importante en lo que nos ha funcionado acá, nos hemos hecho la idea clara de que estamos tocando música tradicional, que a la vez es una música muy actual, o se hace muy del momento. De las mismas personas que nos hacen sentir si es algo difícil de explicar o entender por qué pasa eso. Pero creo que es algo como que las personas mayores sienten que encuentran algo que ya conocían y los chavos aprecian lo que sus padres comentan. Y nosotros tratamos de tocar temas de antes y los temas nuevos, todo por las mismas personas que lo piden. Y todo eso se hace correctamente con instrumentos tradicionales. El arpa, que viene siendo el instrumento que representa lo que musicalmente es mixtoacán. En esta región que se marca mucho, el bordoneo es parte importante de lo mero mero que es la música de arpa grande sin duda. Entonces, aquí lo interesante del testimonio es cómo a través de esta música se van encontrando los paisanos, pero además de los paisanos también diferentes generaciones, ¿no? Personas grandes, personas jóvenes, pero que también hace referencia a que el arpa es lo característico de Michoacán. Entonces, aquí vemos cómo lo michoacano se asocia precisamente a una cierta región, ¿no? Para él lo michoacano es el arpa, a diferencia de las distintas expresiones musicales que existen en el Estado, ¿no? Bueno, tenemos otra agrupación que es los hermanos Jiménez, donde aquí ya la agrupación se comienza, digamos, de cierta manera a adaptar a los nuevos contextos, que integra instrumentos de otras culturas, de otras tradiciones, pero manteniendo el suyo, que es el arpa, ¿no? Vemos el bajo eléctrico, el bajo sexto y acordeón. Pero eso también va a hacer que surjan otras nuevas agrupaciones, como lo va a hacer la raza obrera, que incluso aquí tenemos a uno de los músicos, que ahorita se me olvidó su nombre, pero es originario de Aguililla, Michoacán, y que también pues él empezó tocando la tradición musical, pero pues ahora integra nuevos instrumentos corridos, que también fueron, digamos, muy polémicos, porque dentro de la letra, pues es una letra muy grosera, ¿no? Dicen algunos. Tenemos este otro grupo que es razado, que es también de Qualcommand, y que en ocasiones pues toca, digamos, con instrumentos electrónicos, pero también como conjunto de arpa, como lo vimos en otros ejemplos, ¿no? Y vemos aquí esta cuestión de estos dos grupos, raza obrera, razado, y que arriba dice raza michoacana, ¿no? Precisamente haciendo referencia a la raza que está en California, que así se llaman entre ellos, ¿no? Aquí vemos también el proceso de transformación en otra agrupación, que son los canarios de Michoacán, que entre ellos está Raúl, que es este arpero originario de la costa de Michoacán, de Alquila también, y que pues vemos aquí al conjunto como habitualmente, o como se le conocería tradicionalmente, entre comillas, porque vemos que también se comienza a transformar, integran bajo eléctrico, bajo eléctrico, bajo eléctrico, y así es como actualmente está, ¿no? Pero, sin embargo, la tradición no se ha perdido, porque ellos siguen manteniendo una función social en Estados Unidos, que es esta función identitaria, ¿no? Aquí les voy a poner un fragmento de una película, de una película, que es Tierra de Valientes. Y aquí lo interesante también, pues va a ser lo que van a tocar, y que vamos a ver a un caballo bailador, ¿no? Está el conjunto de Arpa, de Alma de Apatigán. Con el permiso de ustedes, y a nombre de mi señor esposa, y el mío, voy a tener el gusto de regalarle este caballo tordillo a mi amigo Rodrigo, en el día de su boda. ¿Va a ser buen bailador? Pero le falta mucho. No te preocupes, mi hermano lo enseñará, que para eso se pinta solo. Viva mi tierra querida, tierra linda de verdad, la cuna de San Planeta que hace baile y tocada. Viva mi tierra querida, tierra linda que igual, donde nacieron los panes, y alerama la caminar. Y si recuerdan, en el principio, pues están tocando el son de mi tierra linda, ¿no? Que era lo que les mencionaba, y que el autor, pues fue Manuel Pérez Morfín, que la película fue de 1984, y que él ya tenía esa composición, ¿no? Y que se graba en un disco que se llama Nuevos Zones del Valle de Apatzingán. Y ahí vemos en la portada también el caballo bailador, ¿no? Y que... Bueno, se movieron. Pero bueno, aquí tenemos un testimonio de Miguel Prado, que es también interesante. Porque aquí se ve la cuestión de la nostalgia por la tierra. Mi flocán es el lugar donde quiero regresar con tantas cosas que he venido recogiendo por regalo de Dios. Ir allá con la gente buena que hay por mi tierra. Después de ir funcionando, gracias a esas otras buenas personas que ya se fueron, porque nosotros vamos encontrando a las personas que también nos encuentran, y ellos y nosotros, los que salimos y pensamos regresar. Por eso es que la música de Arpa va funcionando acá, porque nos estamos encontrando de poco a poquito, ¿no? Está esa nostalgia por regresar. Y en ese sentido, pues tenemos la canción de Tierra Ingracia, grabada por ejemplo de arte y de nuestro trato. Perdón. Ya me voy de mi tierra querida, ya me voy de mi tierra querida, ya me voy de mi tierra querida, Tantas caricias, yo lo sé, por tu ausencia se acaba mi vida, tierra ingrata, por ti lloraré. Ya me voy, pero siento el... ...y una mujer que baila con el caballo. En esta otra parte tenemos una fotografía también de un caballo bailador con una bailadora, pero que esta se da en una de las fiestas del 22 de octubre que se realiza en Apatengán. Para conmemorar la firma de la constitución, pero que también se da este concurso de conjuntos de arpa grande. Digamos que estas dos representaciones son representaciones impulsadas por el Estado, pero lo interesante es cómo las mismas propias personas representan esto. Aquí se ve presente lo que les mencionaba, que son de mi tierra linda, pesada por los batallitos del plan, es donde toca Omar González y está el caballo bailador. Esta representación de los rancheros, pero ahora en Estados Unidos, en California, de cierta manera, va generando una apropiación de un espacio que no es, no es el propio, pero que está resignificando. Y pues esta apropiación del espacio es interesante porque precisamente los migrantes, los paisanos, la raza michoacana que está allá en Estados Unidos, aunque sea un número mayoritario de migrantes, ante los estadounidenses son un número minoritario. Que de cierta manera han sufrido discriminación, han sufrido racismo, porque son los migrantes, ¿no? Pero aquí vemos cómo el gusto hace que se apropien de ese espacio, ¿no? Esta foto es la que puse al principio, donde veíamos a músicos reunidos por el gusto de darle gusto al gusto, ¿no? Y estaban tocando en la sierra, se alcanza a ver ahí el paisaje, en la sierra de California, apropiándose de ese espacio a través de su propia tradición, y que además de apropiarse del espacio, pues refuerza la tradición más allá que acá, ¿no? Y ya voy a ponerles un video ahora de la fiesta también en California, ¿no? Están tocando el gusto de patungameños. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, ahí vemos también cómo la gente baila en la tabla, ¿no? Y dice el gusto apapacindaneño, este gusto que yo traigo lo voy a cantar, no vaya a ser pena después, ¿no? Hay que darle gusto al gusto. Y algo de lo que me comentaban los músicos, los que están en California, pues era que muchas personas, digamos, los llaman mariachis, pero que ellos no son, no se identifican como mariachis, ¿no? Que ellos son, forman parte de un conjunto de arca. Miguel Prado mencionaba que en uno de los festivales los presentaban a ellos como los primos del mariachi y que pues ellos decían que no eran los primos del mariachi, ¿no? Y en este sentido, pues también aquí vemos una protesta que se da en contra del mariachi sol de México de Jesús Hernández, que se da a través, digamos, cuando fue la pandemia. Porque su esposa Teresa Hernández y su esposo se manifestaron en contra de los apoyos que les estaban dando a las personas migrantes, ¿no? Y que pues, bueno, ellos tienen un restaurante que se llama Chielito Lindo. Chielito Lindo es una canción que, como todos sabemos, es algo representativo de la identidad nacional, algo representativo de México. Pero que vemos como una empresa, de cierta manera, como el mariachi sol de México y el restaurante Chielito Lindo, enarbola una bandera de nacionalismo, pero que precisamente no está de acuerdo en que se le apoye a los paisanos, ¿no? O sea, vemos que ese nacionalismo solamente es para ciertos tipos de mexicanos que son los que tienen papeles, ¿no? Entonces aquí está una de las manifestaciones que se usa a través de redes sociales y también a través de redes sociales. Y lo que vemos, pues, es precisamente que el mariachi, símbolo de identidad mexicana, solamente lo es para algunos mexicanos, ¿no? No para todos los mexicanos. Y que lo que vemos, pues, es precisamente cómo los paisanos allá en Estados Unidos, pues, a través de su propia tradición, se apropian de este espacio, ¿no? Y, pues, terminaría solamente con este video, donde es una transmisión que se hace un quinto de septiembre. Todos sabemos que la noche del quinto de septiembre es la noche más mexicana que puede existir, porque es el grito de la independencia mexicana, pero que ellos lo están celebrando en Estados Unidos con su tradición. Y, pues, vean ustedes nada más. Y, pues, vean ustedes nada más. Y, pues, vean ustedes nada más. Todos disfrutando de la fiesta. Bueno, con eso finalizo. Espero no haberlos aburrido. Y, pues, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por parte de las y los asistentes del día de hoy. Gracias. Antonio Covarrivias levantó la mano. Adelante, Antonio. No te escuchamos, Antonio. Creo que tienes el volumen muy bajo. A ver, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Adelante. Bueno, bueno. Sí, ahora sí, ahora sí te escuchamos. Adelante, Antonio. Adelante, por favor. Gracias. Mi comentario es con relación a la discusión que siempre ha habido en torno a la definición del mariachi. Digo, el hecho de que ellos no se consideren primos del mariachi están en todo su derecho y no hay ningún problema con ello. Pero las evidencias, los instrumentos, los cambios, incluso cuando los músicos van de un género, no un género, sino más bien de un estilo a otro, es válido. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes necesidades cada quien y creo que esta discusión se va a abundar más en la medida en que nosotros sigamos viendo el estudio de la historia como un juicio, porque sí se emiten juicios a veces un poco despectivos. Incluso Jauregui menciona, creo que alguna palabra, la prostitución de la música o algo así, con respecto al mariachi más contemporáneo. Entonces, eso va ahondando más esa brecha, que yo no la veo tan sana, sino que son periodos históricos que se fueron dando. Nosotros no fuimos, somos parte de ellos, llegamos y ya estaban esos procesos de transformación. Entonces, lógicamente, algunos no van a estar de acuerdo. Pero si no conocemos aún toda la historia, no podemos juzgar. Y mucho menos cuando algunos, como en mi caso, somos juez y parte. Por eso es mi comentario en este sentido. Muchas gracias. Y perdón, y no con respecto a lo que Nachito expuso, sino en otras que hemos venido viendo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, hay una duda. Bueno, hay algunos comentarios en el chat. Voy a leerlos. Bueno, hay algunos que comentan que todo muy bien. La maestra Ángeles comenta, gracias por compartir. Felicidades, Nachito. Me gustó la imagen donde el grupo tiene arpa grande de siete paños. Que, pues bueno, si ya es un arpa no tan usual verla. Que, bueno, en algunas otras áreas sí. Es ahí curiosa la historia de esa arpa de siete paños. Sabrina Murillo comenta, yo tengo una duda con respecto a la migración y la construcción del ranchero. Desde su perspectiva, ¿la construcción de lo que es un ranchero ha cambiado o se trata de mantener? Muy interesante la exposición. Gracias, Sabrina. Quisieras responder algunas preguntas, Ignacio, antes de continuar. Sí, bueno, no alcancé a escuchar el comentario completo de Antonio. Me sacó. Igual, ahorita a ver si lo puede como retomar, ¿no? Bueno, en relación a la otra pregunta, sí, quizá ha transformado, no se ha, digamos, mantenido. Hay ciertos elementos que van transformándose, ¿no? Y, pues, esto tiene que ver también como con la cuestión de la misma modernización. Así como vemos que la instrumentación de la agrupación va transformándose, van incorporando el bajo eléctrico, ¿no? La batería, pues, también lo sucede con los rancheros, ¿no? Puse por ahí una foto donde se ve que traen un asadón. Incluso, pues, hay herramientas que ya se van transformando, ¿no? Ya no es el asadón, sino que ya ahora es el tractor, ¿no? Ya compran maquinaria para, de cierta manera, ir facilitando, pues, el trabajo en el campo. Entonces, sí hay como elementos que se van, se van también transformando, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Pues, bueno, quisieras que repitiera más o menos un resumen de la participación de Antonio Covarrubias, para que acabes de escuchar el comentario. Sí, está bien. Adelante, Antonio, ¿nos podrías ayudar, por favor, repitiendo lo que habías comentado? Por favor. Bueno, sí, gracias. Les comentaba que es con relación a la discusión que se ha tenido siempre en cómo definir al mariachi, cómo definirnos también, y cómo se definen los grupos de Arpa Grande, o como mencionaste, que algunos no se consideran primos del mariachi. Y está bien, están en su derecho. Lógicamente, si se metieran a esta parte de ser considerados como mariachi, pues, tendrían que ampliar su repertorio, porque es una dinámica donde la gente está pidiendo canciones comerciales. Y que, de hecho, sí hay esa permeabilidad. O sea, he escuchado grabaciones de grupos de Arpa Grande cantando canciones de banda o de corridos, como el tarasco que bien mencionaste, que también la tocan bandas, la tocan norteños. Entonces, yo no veo fronteras en la música. Más bien deberíamos de ponerse, me refería al comentario, hacia la manera en que a veces juzgamos el estudio del mariachi. Y el mariachi moderno, o el contemporáneo, queda como que, mencioné como que por ahí Jauregui dijo alguna vez que era la prostitución de la música. Y pues, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes necesidades económicas y laborales. Y así como hay músicos de Arpa Grande que vienen al mariachi moderno o al grupero, pues es una libertad que debemos de aceptar, tanto en los repertorios como en la instrumentación también. El grupo que estaba ahí con los gabanes de la Virgen de Guadalupe tiene trompeta, violín, guitarrón y vigüela. Entonces, alguien diría, pues está más cercano al mariachi contemporáneo. Y no tiene nada de malo. Yo no veo nada de malo, pero algunos sí lo ven como malo. Y ahí es donde está mi comentario. Que deberíamos de emitir el juicio como algo malo del mariachi contemporáneo, porque somos parte de esta transformación. Y yo creo que no debemos andar esa brecha, sino que aceptar los cambios como se han venido dando históricamente. Es todo, Nechito. Gracias y felicidades por tu presentación. Sí, gracias. Sí, yo creo que también parte de esto es que a veces, bueno, hay como estudios, ¿no? De que a través de la música que se comenzó a comercializar, de los medios de comunicación masiva, el mariachi, digamos, empezó como a difundir más, ¿no? Y que de cierta manera es como una idea de lo que se tiene a través del mariachi, ¿no? Pero creo que también quienes tenemos, de cierta manera, a lo mejor, culpa o responsabilidad, pues también somos las mismas personas que estamos haciendo como los estudios de estos, ¿no? Y es cómo nos acercamos a ese proceso, ¿no? Porque al fin de cuentas, creo que muchos de estos términos han sido creados dentro de las mismas investigaciones, ¿no? O sea, simplemente el hecho de decir música tradicional, música folclórica, creo que son categorías que se hicieron para sistematizar cierto estudio de las músicas, ¿no? Y que de cierta manera, pues este término se comenzó a difundir más y ya no solamente está dentro de los mismos académicos, ¿no? Sino que ya la misma gente, de cierta manera, los empezó a apropiar. Y sucede mucho, por ejemplo, en esta región de Tierra Caliente, ¿no? Contreras, Arturo Contreras, creo que es, no estoy seguro, denomina la región como la región planeta, ¿no? Haciendo referencia al plan que hay en el Valle de Apatingán. Y eso lo vemos también en algunas de las portadas de los discos, o sea, que se presentan como músicos planecos o música planeca. Pero, pues, fue un término que él utilizó para caracterizar una región, que es el plan, es una región plana, pues, por el valle, pero que fue apropiado también por los mismos músicos, ¿no? Y ahora ellos, pues, están resignificando ese mismo término. Yo también coincido con esta parte de que en la música, pues, no hay fronteras, ¿no? Y que, pues, sí, también por ahí hay algún video como de 1960, 1970, donde el conjunto de arpas, pues, está tocando no solamente canciones y corridos, ¿no? Sino que están también tocando cumbias, ¿no? Y también ahora recientemente hubo una que pegó mucho, que es la boda de Wicla de Coche. Y los músicos la tocaban, porque al fin de cuentas, pues, es su trabajo, ¿no? Por ahí también a veces me decían, ¿no? Que los músicos, pues, es que eran versátiles, ¿no? O que los mariachis son versátiles. Pero, pues, yo creo más bien que, pues, son músicos. O sea, quien es músico va a tocar lo que le pidas y lo que le digas, pues, te va a tocar, ¿no? Y yo creo que, pues, sí, no hay tampoco fronteras, pero a veces es como necesario generar ciertas categorías. Y en ese sentido, pues, va también en cómo las creamos y para qué las creamos, ¿no? No sé si algo más. Muchas gracias. Sí, de acuerdo contigo. Yo de acuerdo contigo, Nachito. Gracias, Antonio. También, ¿alguien más que quiera externa su opinión? ¿Algún comentario? ¿Alguna felicitación? Saludos. Muy bien. Eliseo Madrigal tiene la mano levantada. Adelante, Eliseo, por favor. Hola, buenas noches. Este, muy buena, muy buena exposición y muchas felicidades a los organizadores y al maestro. Este, yo creo que, bueno, me voy a atrever a opinar en el tema. Este, pues, yo, yo, yo soy nacido en el área de, en Michoacán, en la región Tierra Caliente, exactamente en el municipio de Buenavista, a un lado de Apatzingán. Y, este, pues, no he vivido yo toda mi vida allá en Michoacán. O sea, a la edad de 12 años, más o menos, emigré a la ciudad de Colima, pues, que es aquí relativamente en corto. Pero, en cuanto a, a, a lo musical, pues, sí, sí hay una, una gran diferencia, ¿no? O sea, allá, justo, justamente en la, me parece, pues, muy, muy interesante el tema que se da. Y yo creo que, que se está abordando, pues. Y yo creo que a futuro, a futuro, este, puede ser, o no, no, no necesariamente a futuro, pero ya, ya, ya es como que un tema, eh, donde hay personas que quieren, eh, definirlo como, como que el, el estilo de, eh, Terracalentano, eh, es como lo, algunos lo ligan al, 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 al mariachi tradicional, eh, otros, eh, eh, lo han colocado, pues, en ese debate, en que si es, eh, eh, queriéndolo clasificar más bien como que, qué, qué género, no, si pertenece al, al mariachi, si no lo es. Bueno, yo, este, yo soy músico, pues, de mariachi, eh, pero yo no, nunca he tocado, eh, muy pocas ocasiones he tocado, eh, en los grupos de, 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 de arpa, de arpa grande. Yo, yo, yo soy trompetista. Y, 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 si, eh, este, tengo familia, pues, toda mi familia ya en Michoacán, en Cualcomán, en Buena Vista, la región Tierra Caliente, ¿no? Amigos músicos y, y todo esto. Este, eh, mi papá, él, 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 él era, él era músico, él era, él tocaba, eh, vihuela, guitarra, y él sí llegó a, 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 a tocar tanto en grupos de arpa, como, 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 como en, en, en mariachis, ¿no? Entonces, este, eh, a mí me pareció interesante opinar, porque, pues, este, desde lo que conozco yo, eh, si es como que, eh, ya he llevado a la práctica, este, si es un estilo, eh, 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 si es un estilo, es un género, se podría decir, la música, eh, de, de, de Tierra Caliente. Eh, eh, que estructuralmente, pues, sí, 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 sí hay diferencia al, al otro tipo de song con el caliciense, sobre todo, ¿no? Que es, que es, eh, como que el, al otro ícono, eh, 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 más conocido, más bien. Y, 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 bueno, este, entre, 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 yo creo que, eh, lo, lo mencionan algunos de, 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 todo el diplomado, lo que hemos visto, pues, de hecho, ya, ya, ya lo han mencionado, ¿no? En algunos, como el doctor Arturo Chamorro, y lo que acaba de, de comentar ahorita, eh, este, el maestro, eh, cada, cada, eh, estilo tiene, tiene sus, 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 pues, alimentado por sus orígenes, ¿no? Por sus, por sus, por sus regionalismos, y, y todo esto, que, al final de cuentas, eh, es lo que hace enriquecedor esta, este, esta, esta parte de, de, de la música, aunque es, aunque la música es un lenguaje, eh, universal, eh, lo que alimenta, a, a, a cada estilo, por decirlo así, pues, yo creo que sí son, son, este, elementos regionales de un lado y de otro, ¿no? O sea, en este caso, el maestro, eh, nos, nos enseñó, eh, nos mostró elementos muy, muy importantes, eh, como lo que son, eh, la, la, la inspiración ranchera, ¿no? ¿De dónde, de dónde se, de dónde surgen, o han surgido, eh, letras, este, eh, y todo este rollo, ¿no? Eh, eh, y acá, al mariachi, eh, 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 contemporáneo, como lo conocemos, pues, también tiene, tiene otro tipo de, 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 de influencias, ¿no? Pues, yo nada más quise retomar, eh, eh, la palabra, porque me parece un, un tema bastante importante, y, pues, solamente les doy las gracias por, por tan buena exposición. Muchas gracias. Sí, yo creo que a veces, este, precisamente lo que sucede es que el hablar, digamos, como de, de definiciones, eh, hace que se, eh, comiencen a generar ciertas, eh, clasificaciones, ¿no? Y, como a decir, eh, esto sí, esto no, y a veces, pues, es, es muy difícil, ¿no? Y más lo vemos en esta cuestión de la, de la música, porque algo importante, pues, es la misma agencia que tienen los, los músicos, ¿no? Yo creo que la música no es, no sería nada sin lo que hacen los, los músicos, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea, porque un músico se llame, digamos, tradicional, entre comillas, no quiere, solamente va a estar tocando este repertorio y ya, ¿no? Sino que vemos que, precisamente, esta agencia está en esta movilidad que tiene, eh, toca con su tradición, va, toca con un mariachi, va, toca en un grupero, o puede ir y tocar en una, en una banda, ¿no? Pero yo creo que la tradición sigue, sigue estando ahí, ¿no? Y a mí, a veces, digamos, me gusta más hablar como de cultura musical, eh, una cultura musical, digamos, del occidente, una cultura musical, eh, de la tierra caliente, porque me parece que esto, eh, de cultura musical, abarca precisamente las diferentes, eh, vertientes de la, de la tradición, ¿no? O sea, yo creo que, que la tradición es como, eh, donde se van juntando, digamos, diferentes, eh, esferas, ¿no? Van surgiendo diferentes manifestaciones, y que aquí lo podemos ver, o sea, puede esto, puede ser un mariachi, eh, un conjunto de arpa, pero el mariachi y el conjunto de arpa puede ser la, o más bien, son la tradición, o son la cultura musical de la tierra caliente, ¿no? Porque esos elementos están ahí, son elementos que son, eh, compartidos, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que estos, eh, grupos, que son, digamos, grupero y traen arpa, que algunos llaman conjunto de arpa moderno, pues ya no son tradicionales, pero vienen de una, de un linaje de músicos que tocaron de manera tradicional, aprendieron la tradición en la, en la familia. Entonces, yo creo que la tradición está en esos elementos, ¿no? En cómo se aprende y con quién se aprende. La tradición está más como en los núcleos, este, familiares, ¿no? Y que precisamente, pues, son elementos compartidos, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Eh, bueno, veo que todavía tiene la mano levantada Eliseo, no sé si es porque, eh, ¿tiene alguna otra pregunta? Ah, no, ok. Eh, Longreen también tiene la mano levantada. Adelante, Longreen, por favor. Hola, ¿cómo están? Eh, yo estoy aquí haciendo la fe. Chicos, eh, bueno, Ignacio, eh, me parece como interesante la discusión que se genera a través de, de este tipo de, o de esta categoría de, de, de ponencias, ¿cierto? O de clases. Eh, nosotros, eh, nosotros, bueno, yo siempre trato de generar discusión a través de redes sociales y todo el asunto, y como que en tu perspectiva me parece siempre súper interesante, eh, especialmente en algo que acabas de, ahora acabas de mencionar algo, y que dices como que la tradición en realidad es como la forma en la que aprendes y las personas de quienes aprendes. Entonces, eh, me parece como, eh, relevante, eh, eh, insistir en, 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 generar un, como, una nueva, una nueva manera de observar estos fenómenos en torno al mariachi, ¿cierto? ¿cierto? También porque se me, eh, bueno, y centraron que no hay una sola tradición, ¿cierto? Sino que tal vez podríamos empezar a referirnos con un sonido antiguo, o un sonido de tierra caliente, o un sonido del del bajío, y así, ¿cierto? Porque, eh, creo que como, eh, mi propuesta, ¿cierto? Es como que el concepto tradición no, no, no es una sola cosa. Eh, la otra vez con Jorge nos hablábamos, y él decía que, eh, cuando uno dice tradicional, es un adjetivo. En cambio, tradición es algo móvil, ¿cierto? Y, y bueno, y esto también, como que esta, esta, este concepto de entender, en lugar de como, músicas tradicionales, ¿cierto? Sino que, creo que estaría bueno eso, como decir, el estilo de música de tal sector, o el estilo, eh, o el sonido musical, no sé, habría que, que ir escarbando ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Pero, eh, también, eh, me llama la atención algo que se dijo en el coloquio este año, y es que, en realidad, es, hay agrupaciones que no se hacen llamar mariachi, o sea, que no, que le preguntan, ¿usted es mariachi? Y, 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 y no, en realidad, ¿cierto? Entonces, pienso que, eh, que, que al menos, eh, como que esa es la propuesta que me gustaría saber, ¿qué, qué, qué opinas de eso, ¿cierto? ¿Cierto? Porque, eh, en torno a, a, a estos elementos que son como más o menos, eh, claro, ¿cierto? Las tradiciones no son una sola cosa, ¿cierto? ¿Y qué opinas tú de esto, de, de, de llamarle el sonido de, o el estilo de, o, o como mencionaste hace poco también, eh, como la cultura musical de, o algo así, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, como que creo que por ahí va, y no sé si, o sea, es más escrito un comentario, y como para ir a, como ir abriendo un poco en, 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 la discusión, porque, como, como les mencionaba, estas exposiciones, o estas plazas, que son, eh, que hablan sobre, eh, sobre músicas tradicionales, nos lleva, por supuesto, a discutir esta, esta, esta dicotomía en la que estamos metidos, y que ya, que ya, bueno, ya peleamos sobre eso allá en Colombia, ¿cierto? Eso, 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 eso. A ver qué, 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 qué comentario puedes, eh, aportar un poco para ir también ordenándome. Sí, pues de hecho también, cuando yo, eh, me refiero, digamos, como a la expresión musical de la, de la Tierra Caliente, eh, también trato siempre de, de hacerlo refiriéndome como la tradición musical, ¿no? No, no, como decir, la música tradicional, ¿no? Porque, digamos que no, no hay una sola tradición de la música de Tierra Caliente, ¿no? O sea, lo que vemos precisamente es, son variantes tradicionales, ¿no? Y que eso va a variar también de, de familia a, a familia, ¿no? Y, y me parece que esos núcleos familiares, pues son, son también, eh, importantes porque entre esos varios núcleos familiares van conformando lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? Que era esta cultura musical, ¿no? Eh, porque de cierta manera, eh, sí es como conflictivo hablar, digamos, como decir mariachi, ¿no? O que todo es mariachi, eh, como ya también se estuvo diciendo, y seguramente aquí también ya lo hicieron, ¿no? Eh, con este mapa del doctor Jesús Aureí, donde se hace una macro región del, del mariachi, pero vemos que, por ejemplo, hay distintas, eh, manifestaciones, ¿no? O sea, ver qué, qué elementos se tomaron en cuenta para definir eso como, como mariachi. Y me parece que, por eso digo que tenemos como, quienes estamos investigando, quienes estamos realizando investigación, publicación, me parece que tenemos cierta responsabilidad, porque a veces puede ser que no nos demos cuenta, pero me parece que este término de, de mariachi precisamente, eh, invisibiliza a otras, eh, tradiciones musicales, ¿no? Eh, los conjuntos de, 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 de guerrero, eh, los mismos conjuntos de, de, de arpa, las, este, las orquestas urepechas que están ahí, que ya lo habló también, este, el maestro Ulises Alazar, eh, donde ellos no son mariachis, ¿no? Pero englobar algo tan amplio me parece que tiene sus dificultades, ¿no? Entonces por eso yo voy más como por esta parte de hablar de culturas musicales, ¿no? Culturas musicales porque hay elementos que son compartidos y me parece que esos elementos que son compartidos pues van generando cierta significación, ¿no? Y que son a los que los mismos portadores le dan ese valor. Yo creo que también ahí deberíamos de tener, tomar en cuenta esa parte, ¿no? La misma ciencia que tienen los músicos, ¿no? O sea, ¿por qué un músico sí se puede catalogar como que le digan mariachi y por qué otros no se catalogan como tal mariachi, ¿no? Pero va un poco a este sentido y también a esta cuestión de la dicotomía que mencionabas, ¿no? Tradicional, moderno. A mí me parece que como tal pues no hay una no hay una dicotomía, ¿no? Porque pues a fin de cuentas el músico va a tocar precisamente pues eso, ¿no? Va a tocar donde le estén pagando, ¿no? Y precisamente pues se va a mover ya sea de manera de mariachi a gripero que también esta clasificación pues la menciona el doctor Sauregui, ¿no? Donde se da una clasificación de lo que es el mariachi moderno, ¿no? Se comienza a partir también de este... todo este proceso de modernización que se da a través de las industrias culturales y todo este... El cine y las nuevas implementaciones que se van de grande, ¿no? Y de ahí ya se comienzan a derivar otras categorías como el conjunto de arte moderno. A mí me parece que son adaptaciones de la tradición a los contextos actuales, ¿no? Sería esa parte. No sé, igual. ¿Algo más? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Pues bueno, creo que tenemos tiempo para una intervención más en dado caso que alguien quiera comentar algo. Y de lo contrario, pues bueno, ya entraríamos a despedirnos y agradecer mucho tu participación, Ignacio. Pero bueno, antes, ¿hay alguien más que tenga algo que comentar? Adelante, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es esta, si Omar González y todos los González que se mencionaron, pues también son familiares de él. No sé si lo tomaron antes de que entrara o si se hablaron también de él, de Alex Elmantecas. Alex González Elmantecas. Sí, sí, sí. No lo mencioné a él como tal, pero sí, los González que se mencionaron son parientes de Alejandro González y Elmantecas. Y precisamente, pues él también es un caso muy interesante, porque él creció dentro de esta tradición musical, ¿no? Por eso digo que lo interesante es ver la tradición en los núcleos familiares, porque él creció aquí, conoció la tradición musical de la Tierra Caliente, pero también se estuvo desarrollando en diferentes mariachis, ¿no? Es muy reconocido en el ámbito mariachero y pues estuvo también en mariachis muy famosos, ¿no? Están estos mariachis, digamos los mariachis comerciales, que le llaman a algunos los mariachis masivos, pero precisamente lo que sucede con él es que pues conoce la tradición y a partir de eso pues va, digamos, haciendo aportación a esta otra vertiente de mariachi comercial, ¿no? A través de la trompeta y lo mismo sucede cuando lo hace con los marineros de Tepalcatepec, incluso ellos, es el conjunto de arpa, lo vemos arpa, viguela, guitarra de golpe, dos violines y la guitarra, la trompeta, perdón, ¿no? Pero precisamente lo que hace el Manteca, pues es que va como respetando también la misma línea melódica del violín, incluso también hasta el mismo volumen, ¿no? Entonces él conoce ambos espacios, que era lo que les comentaba, de esta agencia que tienen los músicos, conoce el espacio tradicional, conoce el espacio comercial, y a través de eso pues va enriqueciendo de cierta manera pues sus interpretaciones musicales y que eso va enriqueciendo, digamos, lo que Bourdieu llama el capital cultural y que ese le abre ciertas posibilidades y que eso también abre la posibilidad a ciertas transformaciones y que ciertos elementos se sigan incorporando o que ciertos géneros se sigan incorporando, ¿no? Como lo puede ser la trompeta, que también aquí hay este debate, ¿no? De que con trompeta o sin trompeta, ¿no? Pero lo que vemos es que es parte de la tradición y que precisamente en esta cuestión que quiero ser como muy reiterativo en la cuestión de la agencia, es cómo se van transformando la música, porque aquí vemos cómo a través de esa habilidad que él va teniendo y que va incorporando de los diferentes espacios, pues vemos diferentes grupos que incluso integran la trompeta, ¿no? Y que para esos músicos, pues uno de los grandes referentes ha sido Alex González, el Manteca, y ahí se ve cómo es lo que se va transformando y qué se va quedando, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alex. Tú, Ignacio. Gracias. Pues muchas gracias, Ignacio. También gracias a Juan Manuel y a todos los participantes, a todos los que externaron su opinión. Les agradezco mucho. Y pues bueno, tenemos que cerrar la sesión del día de hoy, no sin antes, pues agradecer la disposición, el tiempo y pues la voluntad de estar aquí, tanto los escuchas como también Ignacio, que nos ayudó a llevar la sesión del día de hoy. Entonces, pues bueno, nos vemos en la próxima sesión. Y bueno, que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Gracias.